Muy buenas noches ya mis hermanos es una bendición estar en su hogar junto con usted alabando al Señor, adorando al Señor y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios, le voy a invitar a que prepare su Biblia en la carta a los hebreos capítulo 11 esta carta a los hebreos en especial el capítulo 11 específicamente el capítulo 11 nos habla acerca de lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe está lleno de hombres quienes antes de que Cristo viniera no vieron, no recibieron lo prometido pero vivieron por la fe y vamos a ver el día de hoy la fe de Noé la semana pasada hablábamos un poco acerca de cómo eran las características y cuál era la filosofía específicamente de los hombres de los días de Noé comparados con los hombres de nuestros tiempos y cómo nosotros podemos llegar a caer en esto pero hoy vamos a ver a este personaje bíblico llamado Noé a quien conocemos por el asunto del arca y todo eso pero vamos a ver cómo era este personaje, cómo era este hombre de Dios, este hombre de fe y cómo era también su vida de fe leemos hebreos capítulo 11 versículo 7 dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Señor te damos gracias una vez más porque nos permite acercarnos a tu palabra queremos venir a ella y recibirla con mansedumbre pues tú Señor tienes para nosotros palabras de vida eterna que nos transforman y nosotros queremos ser de aquellos pobres en espíritu quienes se reconocen incapaces de salvarse y mucho menos incapaces de santificarse pues en nosotros no hay sino pecado pero tu espíritu es el que nos redargulle de ese pecado y nos guía al arrepentimiento nos guía a exaltarte a ti y queremos Señor que tu palabra haga eso en nuestros corazones habla a nuestras vidas y a cada hermano de nuestra congregación quien está conectado en este día miércoles en este horario en nombre de Jesús, amén, amén el nombre de Noé en hebreo es la palabra noaj significa reposo, es bueno que investiguemos qué es lo que significan los nombres de nuestros hijos sobre todo cuando estamos por tenerlos y cuando les vamos a poner su nombre no sólo que suene bonito sino es también bueno que investiguemos el significado de este nombre el nombre Noé significa entonces reposo significa descanso y también se le hace derivar de la raíz hebrea que significa consolar eso es lo que significa Noé reposo, descanso, consolación y vemos lo que dice Génesis capítulo 5 versículo 29 en donde nos habla acerca de el nacimiento de este hombre de Dios llamado Noé de este héroe de la fe llamado Noé dice Génesis 5 29 y llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará te acuerdas que es descanso este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo ya desde ahí venía y tenía Dios un propósito para este varón llamado Noé eso es lo que significa su nombre descanso significa también dijimos consolación y reposo pero ahora vamos a ver cómo era el testimonio de Noé cómo era la vida de Noé porque hay muchos quienes tienen nombre de que viven y están muertos como decía el Señor Jesús a una de las iglesias en Apocalipsis hay muchos quienes tienen el apellido Bautista o el de denominación Bautista presbiteriano, pentecostal, etcétera pero sus vidas están muy lejos de lo que esas denominaciones o esos grupos de cristianos representan pero vamos a ver cómo era el testimonio de Noé Génesis capítulo 6 versículo 9 si vimos ahí en el 5 29 vamos al capítulo 6 siguiente capítulo versículo 9 en donde dice así estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé vamos a analizar estas tres características estos tres puntos que vemos aquí en cuanto al testimonio de Noé se nos dice en Génesis 6 9 que Noé era un varón justo vamos a ver qué es lo que significa esto, esta palabra justo en el contexto en el que estamos hablando y en el idioma original justo es la palabra hebrea tzadik y tiene que ver con moralidad es con lo que se relaciona esta palabra con moralidad y bueno hablar de moral el día de hoy es algo subjetivo puede llegar a ser algo subjetivo ¿por qué? porque si tienes más de 30 años si tienes más de 20 años 30 años te darás cuenta que la moral que existía hace 20 años o hace 10 años es distinta a la moral que se ve el día de hoy vemos por ejemplo los programas de televisión de el día de hoy son programas que ya hablan lenguaje lenguaje profano así abiertamente y es algo perfectamente normal hay palabras que las escuchas en diversos programas o en películas que llegas a ver por ahí en donde las mujeres usan este lenguaje que dices tú wow eso no se veía hace 20 hace 10 años pero conforme va pasando el tiempo la moral se va volviendo un poco más tolerante la moral se va volviendo pues así subjetiva y queda queda ahí a criterio de cada persona cada persona puede definir lo que es moral y lo que es moral para sí mismo y los demás tienen esto que se conoce como tolerancia lo cual tolerancia con moral subjetiva se vuelve una bomba que es lo que tiene a nuestra sociedad hundida en donde estamos y es que el mundo omite cada vez más las definiciones de bien y de mal cada vez las definiciones de bien y mal van cambiando lo que antes era malo ahora es bueno pero pasó a ser algo regular y así sucesivamente y lo que antes era malo ahora es bueno y después bueno malo bueno es un caos es un desastre pero el mundo entonces va moviendo ese estándar de moralidad de lo que es bueno y de lo que es malo y le va dando siempre prioridad a lo que le produce satisfacción lo veíamos la semana pasada lo que te hace sentir bien a lo que te gusta y si algo te gusta bueno pues hazlo hazlo y bueno pues todos tenemos derecho a ser felices es lo que el mundo enseña no importa si sea bueno o malo si para ti está bien tú hazlo si te hace sentir bien pues hazlo cada quien tiene sus preferencias y como dicen por ahí en el mundo no dice la palabra de Dios pero en el mundo en gusto se rompen géneros y hemos visto como pues los géneros se han estado rompiendo de tal manera que ya no sabemos cuántos hay pero Dios dijo varón y hembra los ha creado para que puedan fructificarse y multiplicarse pero el mundo se va moviendo y va cambiando esta moral en pos de ser felices y de sentirse bien pero Dios sin embargo como dije ahora con lo que tenía que ver con varón y hembra mujer hombre tiene sus estándares morales muy claros muy definidos Dios no ha cambiado su moralidad si vemos en la Biblia es un libro que es muy muy antiguo y es un libro que es antiguo pero no es anticuado es un libro que nos marca esos estándares morales y Dios no los cambia del antiguo testamento del nuevo testamento Dios no cambia la moral los diez mandamientos por ejemplo son los estándares morales de Dios los cuales no han cambiado los vimos ahí en el libro de Éxodo los puedes ver ahí en el libro de Éxodo y esos diez mandamientos no han cambiado Dios no ha hecho alguna enmienda Dios no ha hecho algún tipo de cambio matar sigue siendo pecado robar sigue siendo pecado codiciar a la mujer del prójimo sigue siendo pecado y vemos que en Mateo capítulo cinco cuando Jesús habló acerca de la ley refiriéndose a la ley moral el Señor Jesús no vino a anularla y Él lo dijo con sus propias palabras en el sermón de la montaña Mateo capítulo cinco versículo diecisiete dijo el Señor Jesús a sus discípulos quienes le escuchaban separados de la multitud separados de aquellos que iban detrás de su milagro que iban detrás de eso que les iba a hacer sentir bien los discípulos estaban ahí en primera fila y el Señor les dijo no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir ¿cómo es esto? tú dirás bueno es que ya no estamos en el antiguo testamento estamos en el nuevo sí pero el Señor Jesús dijo que vino a hacer cumplir tanto la ley como los profetas todo lo escrito en la palabra Él los hizo cumplir dándoles el verdadero sentido por medio de su obra en la cruz su obra en la cruz hizo posible que ahora los creyentes aquellos quienes hemos confiado en su obra en la cruz tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros y ahora vemos la ley desde otra perspectiva no como un yugo o como una carga sino como algo que produce gozo a nuestro hombre interior eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús Él cumplió la ley a perfección lo cumplió por nosotros y ahora nosotros por la fe podemos entrar a esta gracia y podemos encontrar el verdadero sentido de la ley que vemos ahí en los mandamientos en los diez mandamientos y también todo lo que está escrito en los profetas y esto estaba hablando de moralidad esa es la moralidad de la cual la Biblia nos habla la moralidad que es santa pero también la otra característica acerca de Noé que nos habla aquí en la palabra una es que era justo la otra es que era perfecto y esto conecta con la segunda característica lo que decíamos anteriormente la palabra perfecto es la palabra tamim en hebreo y quiere decir algo completo nos habla de integridad esta palabra mis hermanos perfección no nos habla o no quiere decir alguien libre de errores porque si lo leemos nada más así superficialmente sin detenernos a meditar en lo que está diciendo podemos decir podría decir alguien entonces Noé nunca se equivocaba y si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que ciertamente Noé se equivocó se equivocó así que esta palabra perfecto tamim no quiere decir libre de error libre de pecado el único perfecto el único que nunca pecó fue el Señor Jesús pero vemos que es algo que tiene que ver con integridad por ejemplo hablando de quienes o de esta palabra perfección que no tiene que ver con libre de error libre de pecado el apóstol Pablo decía en Filipenses 3.12 él mismo decía no que lo haya alcanzado ya o que ya sea perfecto estamos hablando del apóstol Pablo y creo que ninguno de nosotros al menos los que estamos aquí en mi casa que es su casa podemos llegarle a Pablo ni a los talones verdad que no no definitivamente no Pablo decía yo no lo he alcanzado ya a pesar de que había hecho múltiples viajes misioneros a pesar de que había tenido un encuentro con Cristo en camino a Damasco a pesar de que había hecho tantas y tantas cosas por el Señor decía él no yo sino la gracia de Dios en mí él decía todavía no lo he alcanzado no soy perfecto yo mismo me recuerdo esto a mí mismo y eso lo vemos en Filipenses 3.12 el apóstol Juan también escribió inspirado por el Espíritu Santo en Juan en primera de Juan 1.8 dijo si decimos que no tenemos pecado si alguien osara decir no 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 bueno pues Pablo todavía no lo ha alcanzado todavía no es perfecto pero yo sí bueno Juan te dice si dices eso te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti así que pues como decía mi abuelita a otro perro con ese hueso no definitivamente no es así y también Santiago el medio hermano de Jesús escribió en Santiago 3.2 hablando de que perfección no tiene que ver con libre de error libre de pecado Santiago dice en Santiago 3.2 porque todos ofendemos muchas veces todos y dice Santiago seamos creyentes o no seamos creyentes hasta el creyente más santo en algún momento de su vida ofende a Dios y ofende a otros por eso cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar en esa oración modelo dejó un punto claro y dijo perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden pero eso nos habla acerca de que nosotros recibimos y necesitamos el perdón por nuestras ofensas pero también necesitamos perdonar y debemos perdonar a aquellos quienes nos ofenden porque todos ofendemos de diversas maneras a lo mejor usted cree que yo nunca lo voy a ofender yo como pastor pero que cree si Pablo no le ha alcanzado si él no es perfecto yo menos y seguramente en algún momento lo voy a llegar a ofender y espero que usted me perdone como el Señor le perdonó a usted y nos perdonó a nosotros en Cristo lo que comunica esta palabra perfección en este texto es algo que tiene es algo perdón que no tiene diferentes ángulos es como dije integridad algo que es de una sola pieza es algo que no se ve de un lado de una forma y de otro lado de otra forma hoy en día muchos están trabajando desde su casa están trayendo la oficina a su casa y se conectan a través de videollamadas y se sientan en su escritorio prenden la cámara y acá arriba tienen corbata tienen saco tienen todo y abajo están en shorts y tienen las chanclas de las calzaletas así todos los guarachas y por qué porque tienen un lado bonito y lo que no se ve pues eso no importa y eso pues no es pecado no se preocupe es solamente para ilustrar que esta palabra perfecto nos habla de integridad algo que no tiene diferentes ángulos es algo completo nosotros mis hermanos los hijos de Dios no somos de los que tuercen las leyes a nuestro favor no somos de los que exigen perfección y eso es una tendencia en el mundo exigen perfección pero eluden completamente el escrutinio no quieren exponerse y dar cuentas y ser evaluados pero son aquellos quienes exigen perfección y en los requisitos que el apóstol Pablo da en las cartas pastorales acerca de los diáconos dice si alguno anhela obispado buena obra desea empieza a dar una serie de una lista de cosas que se esperan de alguien quien anhela obispado quien anhela liderazgo quien anhela ministerio que no es pecado pero hay unas cosas que se esperan en la palabra y una de ellas es ser irreprensible irreprensible y eso mis hermanos no debe quedar solamente para quienes anhelan obispado para quienes quieren ser líderes para quienes tienen un llamado como pastores pero se espera de todo hijo de Dios todo hijo de Dios debe de vivir bajo esta expectativa de ser irreprensible íntegro no perfecto pero si íntegro y de una sola pieza otra de las cualidades que nos habla la palabra acerca de este hombre de fe llamado Noé además de ser apartado del mal además de ser perfecto dice que caminó con Dios ¿por qué? porque ciertamente hay hombres quienes son moralmente correctos quienes son íntegros pero que no caminan con Dios ¿conoces a alguien así? yo sí yo recuerdo a varios varios hombres varias mujeres quienes moralmente eran intachables quienes eran íntegros jamás tomarían algo que no les pertenecía jamás dirían algo que no conviene pero no creen en Dios pero no caminan con Dios y Noé era una persona quien tenía estas dos cualidades moralmente correcto además íntegro pero que caminaba con Dios caminar con Dios mis hermanos quiere decir que Dios forma parte de nuestra vida y de manera integral de manera completa o sea no es que Dios forma parte de nuestra vida en ciertas cosas en ciertas áreas no para esto estoy en problemas y no sé cómo hacerle entonces ah sí Dios ayúdame pero esto no yo me encargo de esto no hay problema no 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 caminar con Dios tiene que ver que Dios forma parte de toda nuestra vida forma parte de todas nuestras decisiones forma parte de todo lo que nosotros hacemos nuestra pureza moral y nuestra integridad es producida por esto por el conocimiento de Dios quien va a nuestro lado cuanto más conocemos a Dios más nos damos cuenta de que necesitamos entrar a su taller para que él nos moldee y así es como surge nuestra nuestro estándar moral así es como surge nuestra integridad desde conocer a Dios quien es santo y para nosotros no es moralidad e integridad es santidad y el Señor dijo sed santos como yo soy santos pero conforme vamos conociendo a Dios vamos nosotros siendo cada vez más santos dice Jeremías capítulo 9 versículo 23 al 24 muchos se conforman con un buen estándar moral con una buena integridad y dicen con eso estoy ya del otro lado pero estamos hablando de que Noé caminaba con Dios y dice Jeremías 9 23 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar de sentirse orgulloso en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová nuestra integridad nuestra moralidad proviene de conocer a Dios eso eso es algo en lo cual podemos alabarnos según la palabra de Dios entenderle y conocerle pero no solo como una asignatura de escuela no solamente como algo que aprendemos como teoría sino un conocimiento práctico que aplicamos a cada área de nuestra vida dice Hebreos capítulo 11 versículo 7 porque estábamos viendo ese fue nuestro versículo base por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y estamos viendo ahora aquí en Hebreos 11 versículo 7 esta otra característica esta otra característica que vamos a ver y tiene que ver con su obediencia vamos a ver por la fe por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían aquí tiene que ver con el fenómeno de la lluvia este fenómeno de la lluvia Noé no lo conocía nadie conocía este fenómeno que nosotros conocemos como lluvia el texto bíblico se refiere a esto aunque vemos que en Génesis 3 23 Adán cuando fue puesto en el huerto debía de labrar la tierra ese era el trabajo de Adán labrar la tierra y el capítulo 4 versículo 2 de Génesis dice que Caín hijo de Adán era labrador de la tierra y había una forma particular en la que Dios regaba la tierra vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículo 4 para ver que era lo que Noé conocía para regar la tierra en lugar de lo que nosotros conocemos como lluvia dice Génesis 2 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra versículo 6 sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra eso era lo que Noé conocía para que la tierra fuera regada un vapor que salía y eso era todo pero lluvia todavía no se inventaba todavía Dios no la inventaba todavía no había algo tal y Dios le advirtió a Noé en Génesis capítulo 6 versículo 17 piensa ahora en Noé solo conocía conocía el vapor a lo mejor la palabra lluvia no la conocía y la palabra diluvio menos dice Génesis 6 17 diciéndole Dios a Noé he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá cuando Dios le dijo a Noé he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra estoy seguro que Noé dijo ¿qué? o sea no tenía ni idea pero entendió inmediatamente lo que vino después la idea era que Dios iba a destruir la tierra con agua y Dios le creó le creyó perdón y Noé perdón le creyó a Dios le creyó de algo que sus ojos nunca habían visto que se llamaba lluvia él le creyó no preguntó oye a ver explícame cómo está eso y cuál es el efecto físico y etcétera no 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 él simplemente le creyó a Dios de que iba a venir esto que sus ojos nunca habían visto ¿cuántas veces nosotros le creemos a Dios en lo que nos dice en su palabra y que nuestros ojos no ven o sea hay tantas y tantas cosas que Dios nos dice en su palabra pero que nuestros ojos no están viendo hablábamos la semana pasada acerca de la segunda venida de Cristo mira si no piensas en eso en toda tu vida este bueno pues seguramente vas a vivir vas a vivir de esa forma como la gente de los días de Noé pero es importante que nosotros creamos en esas cosas que el Señor nos dice aunque nuestros ojos no las vean y no se trata solamente de milagros normalmente lo asociamos con eso y está toda esta teología toda esta filosofía y esta corriente de personas quienes hablan y dicen no 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 tú aunque no lo veas tú declaralo y por fe lo vas a tener y hablan de ese tipo de cosas recibe tu milagro tú aunque estés enfermo tú por fe declarate sano y todo esto no se trata de milagros sino se trata de una vida de confianza en lo que no vemos una vida no de un evento no de una situación en la que digo bueno no lo veo pero lo creo sino se trata de que toda nuestra vida debe de ser una vida de fe una vida de confianza en cosas que no vemos porque esa es fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y segunda de Corintios cinco siete nos dice el apóstol Pablo porque por fe andamos por fe vivimos y aclara no por vista no por vista sino por fe no por los sentimientos no por lo que podemos ver tocar palpar disfrutar sino por fe por aquello en lo cual nosotros creemos pero no vemos y este pasaje de segunda de Corintios cinco siete por fe andamos no por vista está precisamente en un contexto de cosas espirituales no está hablando de cosas materiales sino de la esperanza que viene después de la muerte la esperanza que después de la muerte tendremos una mansión construida por Dios estamos leyendo segunda de Corintios cinco siete bueno de los versículos uno al seis de segunda de Corintios habla acerca de la esperanza de que después de que muramos tendremos una mansión construida por Dios mismo está también hablando en el contexto posterior en el versículo diez de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo eso nuestros ojos todavía no lo ven ni la mansión tampoco todavía no lo ven nuestros ojos también en los versículos once al veintiuno está hablándonos de nuestro llamado a reconciliar al hombre con Dios por medio de la predicación del evangelio y cuando hablamos de predicación del evangelio mi hermano nuestros ojos no ven inmediatamente el resultado si tú has predicado alguna vez el evangelio y lo has hecho continuamente constantemente tú estarás de acuerdo conmigo en que no inmediatamente ves la respuesta oye mira esto es el evangelio y la persona inmediatamente dice ah sí creo ya me bautizo así como ocurrió en el libro de los hechos normalmente sembramos la semilla y no vemos inmediatamente el resultado bueno dentro de ese contexto por fe andamos y no por vista está insertado este versículo alrededor de todas estas cosas que no vemos nuestra mansión eterna que no vemos el tribunal de Cristo que todavía no vemos y esta predicación del evangelio la cual no vemos inmediatamente los resultados todo esto debería estar presente en toda nuestra vida y esto es vida de fe te fijas como queda muy lejos y muy fuera todo lo que tiene que ver con cosas materiales pero también vemos que Noé era un hombre obediente decía nuestro versículo base Hebreos 11 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase aquí vemos este aspecto de la obediencia ¿por qué? porque la obediencia es evidencia de la fe la obediencia es lo que hace evidente nuestra fe fe no es solamente un concepto fe no es solamente algo a lo que asentimos y decimos no, sí, sí yo creo que sí imagínate Dios le dice a Noé mira Noé voy a traer un diluvio y voy a destruir la tierra y que Noé hubiera dicho no, pues sí yo creo que sí no, no, no inmediatamente hubieron acciones porque la obediencia es evidencia de la fe Santiago 2.18 nos dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras hay una fe que es sin obras y dice Santiago más adelante que es muerta es una fe intelectual una fe que dice ah sí, claro así como muchos creyentes quienes se conforman con estar en una iglesia de sana doctrina y ya pero sus vidas siguen siendo exactamente las mismas o peores de como eran antes de llegar a la de la sana doctrina entonces nada más asienten a conceptos que les parecen razonables que les parecen teológicos y dicen amén ese es mi pastor échale pastor pero sus vidas siguen siendo las mismas pero Santiago te dice tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la verdadera fe la cual viene acompañada de acciones de obediencia y Dios cuando nosotros no solamente asentimos cuando nosotros obedecemos Dios da la provisión para que podamos obedecerle Dios le dijo a Noé construyete un arca le dijo voy a destruir la tierra ok sí qué hago señor pues construyete un arca y Noé no dijo pues cómo le voy a hacer Dios provee para sus proyectos en el versículo 14 de Génesis 6 dice hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera es muy importante e interesante que Noé no tenía los recursos para hacer el arca ni tampoco Noé tenía los conocimientos para construir el arca tengo un amigo pastor de aquí el pastor de la Mark quien hace motores para yates y para barcos trabaja en una compañía de estas él es un experto en esto pero Noé pues no había visto nunca la lluvia Noé vivía lejos del mar y no conocía nada que tuviera que ver con barcas con embarcaciones no tenía ni los recursos ni tenía tampoco el conocimiento pero Dios se los dio Dios le dio tanto los recursos como el conocimiento porque lo que él edificaba no era un proyecto que nacía de su propio corazón es decir del propio corazón de Noé no era su propio proyecto no era algo que nacía de su propia iniciativa no vemos a Noé diciendo voy a soñar en grande voy a hacer proezas con Dios voy a construir un barco eso si hubiera sido una locura pero él tenía una palabra de Dios una palabra que Dios le había dado y esa palabra y ese mandamiento venía acompañado con la provisión y con el conocimiento para construirlo ¿por qué? porque no nacía de la iniciativa de Noé sino nacía de la iniciativa de Dios y es que Dios siempre tiene la iniciativa y no el hombre por tanto el hombre se somete a la iniciativa de Dios y no es Dios quien cumple los sueños y las iniciativas del hombre ¿qué es lo que estoy diciendo? porque eso es lo que nos enseñan tu sueño en grande y pon a Dios a trabajar en tus sueños pero no es así ya que Dios es quien tiene la iniciativa es el hombre quien se somete a la iniciativa de Dios viene a ser parte de la obra de Dios y Dios provee lo necesario para su propia obra algo que debemos saber es que Dios nos provee lo necesario para vivir cuando nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia eso es de lo que estamos hablando aquí Noé estaba buscando a Dios estaba caminando con Dios estaba buscando primeramente su reino y su justicia entonces Dios le dio un proyecto para que trabajara y Dios proveyó también y cuando nosotros vivimos buscando primeramente su reino y su justicia entonces Él nos da lo necesario y además nos añade nos añade bendiciones y debemos de descansar en eso y no afanarnos por tener lo que todo el mundo tiene y lo que todo el mundo codicia a nosotros nos basta y nos sobra con lo que el Señor nos da para subsistir y lo demás es añadidura y es para que lo disfrutemos como dice la palabra pero si no hay más allá no hay problema nosotros estamos felices estamos plenos porque estamos caminando con Dios y estamos muy ocupados tratando de ser como Él es Mateo capítulo 6 versículo 33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán y usted lo sabe muy bien basta a cada día su propio mal y también Timoteo nos dice o Pablo a Timoteo en primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 8 nos dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto esto choca con la filosofía del mundo no te conformes no te conformes tienes que tener más tienes que buscar más tienes que alcanzar más y acá venimos a este país a triunfar como decía por ahí el predicador aquel no era predicador teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Noé mis hermanos no había soñado toda su vida con ser alguien especial Noé no ha dicho no yo voy a soñar en grande y esto él no había soñado con esto no había soñado con esto de mí va a ser poblada la tierra otra vez él no había pensado ni soñado en esto él simplemente caminaba con Dios y cuando Dios le dio una orden él obedeció con temor es lo que dice en Hebreos 11 7 él obedeció con temor obedeció que es obedecer con temor no es obedecer con miedo es obedecer con reverencia y obedecer sin murmurar porque muchas veces actuamos como nuestros hijos cuando Dios nos da una orden o cuando Dios nos da una orden a través de alguno de sus siervos entonces obedecemos pero lo hacemos murmurando ah sí lo voy a hacer pero pero no estoy de acuerdo ¿no? y eso mis hermanos no es obedecer con temor por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase él obedeció totalmente no obedeció parcialmente como a veces también nosotros lo hacemos dice Génesis 7 5 e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová muchos obedecen de mala gana y murmurando y otros obedecen también solamente de manera parcial así como lo hizo Saúl a Saúl Dios le dijo hace esto y esto y esto y eso y él dijo bueno hago una parte y lo otro me lo guardo eso sigue siendo desobediencia pero Noé obedeció no parcial sino totalmente y lo hizo con temor y lo hizo con reverencia continúa Hebreos 11 7 dice y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe la obediencia de Noé mis hermanos no era bla 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 no era no era quien decía yo soy bien obediente yo soy bien santo yo soy bien como muchos no y sacan sus sus ridículums digo su currículum y su tarjeta de presentación de santidad y de piedad y de excelencia bueno Noé no hablaba él simplemente hacía su obediencia era evidente su obediencia era del tamaño de esa arca enorme donde iban a caber todos los animales y esa obediencia evidente le dio la oportunidad de predicar la justicia y cuando hablo de predicar la justicia estoy hablando predicar el juicio de Dios porque normalmente predicamos Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida pero eso por allí no se ve el juicio de Dios lo que predicaba Noé era la justicia el juicio de Dios y es lo que nos dice el apóstol Pedro en segunda carta su segunda carta capítulo 2 versículo 5 dice segunda de Pedro 2 5 y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé y aquí viene esto pregonero de justicia quien anunciaba la justicia la justicia de Dios el juicio de Dios ese era el mensaje de Noé decía este barco este barco es el barco que va a salvar aquellos quienes creímos en la palabra de Dios porque viene el juicio de Dios y si ustedes se arrepienten de sus pecados y de toda esta maldad y de esta vida que no tomen cuenta Dios y de la violencia en la que viven entonces pueden entrar al arca pero ellos dijeron no cual arca que me voy a encerrar yo ahí aquí vamos a pasarla bien aquí vamos a disfrutar continúa diciendo con otras siete personas fueron las que se salvaron únicamente trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y hay algo que quiero traer para ir finalizando y es que con todo esto que hemos dicho del como era Noé que era una persona moralmente recta íntegra que caminaba con Dios que obedecía a Dios y que lo hacía con temor y que lo hacía totalmente cualquiera pudiera decir bueno Dios tendría que darle un ministerio tremendo a este varón Noé ante su predicación se deberían de convertir multitudes pero vemos que solamente siete personas se convirtieron nadie más fuera de su familia se convirtió ¿por qué? porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz los hombres prefirieron su satisfacción prefirieron seguir comiendo bebiendo casándose dando en casamiento sin tomar en cuenta a Dios antes que la salvación sin embargo Noé dio evidencias de ser como dice el texto heredero de la justicia que es por la fe ¿cómo? ¿cómo dio evidencias de esto? simplemente por su obediencia simplemente por su confianza en Dios en cada área de su vida así es como Noé dio evidencia de esto y vemos que con su fe él predicó no solo con sus palabras no solo con su mensaje sino con su fe del tamaño de esa arca así que mi hermano para finalizar yo quiero traer a nosotros alguna reflexión final y es que nosotros podemos ser así como Noé nosotros como dice la misma carta a los hebreos nosotros hemos visto lo prometido Noé no Noé no vio a Cristo Noé experimentó la salvación y predicó acerca del juicio el juicio que vendría y de la salvación que podrían experimentar aquellos quienes entraron al arca pero nosotros si hemos visto lo prometido nosotros si hemos visto a Cristo y nosotros tenemos al Espíritu Santo podemos ser como Noé ser justos moralmente correctos pero desde descansando en la obra de Cristo siendo íntegros de una sola pieza de aquellos quienes aunque se equivocan rectifican ser de aquellos quienes caminan con Dios que nuestra integridad y moralidad fluyan desde este camino y esta vida con Dios y ser así como Él ser de aquellos quienes andan por fe y no por vista ser de aquellos quienes obedecen no parcial sino totalmente ser de aquellos quienes pregonan justicia ser de aquellos quienes viven bajo el cuidado de Dios de aquellos quienes viven siendo sustentados por Dios así que meditamos en eso y oremos Señor muchas gracias gracias por tu palabra gracias porque en Noé podemos ver un ejemplo de fe un ejemplo de fe que no es lejano para nosotros mucho menos imposible pero que es Señor algo que tú prometes para nosotros y algo en lo que tú te agradas porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte y queremos nosotros agradarte de esta forma y en estos tiempos que estamos viviendo difíciles a nivel mundial que podamos nosotros ser de aquellos hombres de fe de aquellas mujeres de fe quienes están dispuestos a seguir pregonando justicia y juicio en estos tiempos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén